¿Cuál de estos dos sopetos? ¿La lupa o el catálejo? Esta de aquí, bien escoge entre esta o esta de aquí ¿Cuál de estas dos prefieres? ¿Esta mandala de aquí, la azul o esta mandala de aquí, la roja? ¿Listo? Mira esta imagen de acá, bien te voy a dar 5 segundos, 1, 2, 3, 1 Ahora, dime que fue lo primero que viste, hola que tal, mucho gusto, me presento mi nombre es Pivalen Te voy a ayudar hoy con el test de personalidad, ¿listo? El test de hoy va a ser básicamente especializado como en la parte profesional, en la vocación Y también pues como en qué carrera puedes estudiar o escoger, ¿listo? Entonces vamos a empezar Mira, acá tengo yo todas las preguntas, también te voy a hacer... Sí, todas estas son las preguntas, ¿listo? También te voy a hacer algunas de ustedes con imágenes y con objetos, ¿vale? Así que pues tienes que estar muy atento y contestar honestamente Regálame tu nombre Ok, listo, vamos a empezar, con toda honestidad vas a escoger una respuesta, solo una, es de la A a la F Ok, listo, entonces, elige la opción que mejor te describa, la palabra que mejor te describa A, imaginativo B, organizado C, persuasivo D, comprensivo, comprensiva también E, observador o observadora F, práctico o práctica ¿Cuál de esas palabras? La A, B, C, D, E, F ¿Cuál? La... Listo, perfecto Listo, de estas actividades, ¿en cuál crees que te desenvuelves mejor? A, construir cosas B, trabajar con computadoras C, expresarte de forma creativa Puede ser pintando, escribiendo, cantando D, hacer gráficas o tablas F, digo E, es... E, perdón Organizar un equipo F, escuchar los problemas de los demás ¿Con cuál? Con la C, expresarte de forma creativa Bien ¿Cuál crees que es tu mejor cualidad? A, trabajar de manera organizada B, hacer que te siga la gente C, enseñarle a otras personas D, seguir tu intuición E, resolver problemas rápido F, arreglar aparatos Puede ser de pronto Si tú sientes como que a veces Dices, ay, yo creo que es así Y lo haces así Ese sería como seguir tu intuición ¿Esa? Listo Perfecto Vamos a darlo hasta ahí Las preguntas, un momento Ahora ¿Cuál de estos dos objetos escogerías? ¿Esta lupa de acá? ¿Esta lupa de acá? ¿O este catalejo? Que como puedes ver Tiene un mapa ¿Vale? Y se puede ver figuritas dentro del catalejo ¿Cuál de estos dos objetos? ¿La lupa o el catalejo? Bueno, puede ser también un calidoscopio ¿Cuál? ¿Este o este? ¿Este? Listo, perfecto Entonces, escogiste este de acá Este de aquí Listo, muy bien Escogiste el calidoscopio o el catalejo Listo Listo Perfecto Bien Ahora ¿Cuál de estas De estos dos objetos escoges? Listo entonces ¿Cuál de estos dos objetos escoges? ¿Esta jeringa? Con un líquido rosado ¿O estas pastas? Pues que también son rosadas ¿Cuál? ¿Cuál preferirías? ¿Estas pastas o la jeringa? ¿Cuál te llama más la atención? ¿De pronto las pastas acá o de pronto la jeringa? ¿La jeringa? Bien Perfecto Vamos a anotar todas tus respuestas Y al final obviamente te doy el resultado Listo Jeringa Listo, perfecto Bueno, vamos a seguir con algunas preguntas Permíteme Eso Ok Listo Perfecto Bueno ¿Cómo te identifican los adultos mayores? O alguien mayor que tú Ah ¿Te suele decir que eres una persona organizada? ¿Y que sirve para liderar a las personas? B ¿Sueles preguntar mucho? E indagar en los temas C ¿Explicas a las personas que no entienden? D ¿Eres original y creativo cuando tomas notas? E ¿No se te olviden las fechas importantes? F ¿Te gusta salir y aprender al aire libre? ¿Cuál de todas estas crees que los adultos piensan de ti o te han dicho? ¿La A ¿La A B C T E ¿Listo? ¿La F? ¿Yo creo que es la F? Sí Pues si te gusta como explorar o salir a encontrar lugares nuevos o aprender fuera como de un salón o algo así ¿La F? ¿Listo? 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 Ya, ya nos quedan poquitas Si pudieras estar en un club, ¿cuál elegirías? Canto y arte A Canto y arte B ONU o historia C Ciencia química D Deportes E Primeros auxilios F Finanzas personales No, solo puedes escoger una De pronto Canto y arte Primeros auxilios Te gustan mucho Pero ¿Cuál escogerías? ¿La? Perfecto Canto y arte Listo Muy bien Ya creo que esta es la última A ver Si vas al cine ¿Quién eres? ¿O qué amigo eres? Bueno Si vas al cine con tus amigos ¿Qué amigo eres? Ah El primero en llegar a ver la película B El que llega primero y regaña a los que no llegan primero C Digo a los que no llegan a tiempo C El que le recuerda a todos el lugar y la hora D El que escoge la película E El que busca y trata de mirar de que trata la película F Llegas pero casi no te gusta el plan de ver películas ¿Cuál serías? ¿Tú serías el amigo puntual? ¿O el que preciso llega tarde? Bueno Listo Perfecto A ver espérame Esta fue tu primera hoja de respuestas La dejamos por acá Listo Bien Bien Ahora Vamos a hacer que escojas algunas imágenes Listo Bueno Antes de las imágenes A ver Dime cuál de estos dos prefieres Este osito que alumbra O la patita de gatito ¿Cuál de estos dos? Te llama más la atención Este Este ¿O este? Este Listo Perfecto No descuida No hay problema Ahora Con los libros Entre este libro Entre este libro Y este libro ¿Cuál preferirías? ¿Este libro o este libro? Este Que dice el hombre con el tatuaje hielo O este de pica botánica ¿Cuál te llama más la atención? Este Listo Perfecto Perfecto Ahora Entre estos dos ojos ¿Cuál te gustaría más? ¿O cuál te gusta más? ¿Este de acá? ¿O el verde? ¿El rojo? ¿O el rosa? ¿O el verde? ¿Cuál de estos dos? ¿Este? ¿El verde? ¿O el rojo? ¿Cuál de este? ¿El verde? ¿O el rojo? ¿Cuál de este? ¿Listo? El rojo Perfecto Listo Muy bien Vamos entonces a pasar con las imágenes Listo Para esta parte necesito que observes las imágenes que van a salir A este lado y a este lado Y escojas pues una de esas imágenes Bien Listo Te voy a poner primero esta Esta de aquí Bien Escoge entre esta O esta de aquí ¿Cuál de estas dos prefieres? ¿Esta te gusta más? ¿O esta te gusta más? ¿Cuál? ¿La uno? ¿O la dos? ¿La uno? ¿O la dos? ¿La uno? ¿Tú? Concéntrate y escoges ¿La uno? Bien Perfecto Voy a anotarlo Déjame te lo anoto por acá Listo Ahora Entre estas imágenes ¿Cuál escoges? ¿Qué mandala escoges? Bueno Quiero aclararte que en la primera imagen Era para saber como tu vocación La segunda imagen O sea, esta siguiente imagen que te voy a mostrar Es para ver en qué te concentras más en la vida ¿Listo? Como cuáles son Como tu enfoque o tus objetivos Más que todo ¿Listo? Entonces concéntrate en esta imagen ¿Esta mandala de aquí? ¿La azul? ¿O esta mandala de aquí? ¿La roja? ¿La azul? ¿O la roja? ¿La azul? ¿O la roja? Tú Tómate un tiempo Medítalo Mírala bien ¿Cuál de estas dos imágenes te gusta más? ¿Cuál? 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 ¿Esta? ¿La primera? Listo ¿La azul? Listo Perfecto Lo anotamos Listo Ahora te voy a poner una sola imagen ¿Listo? Mira esta imagen de acá Bien Te voy a dar 5 segundos 1 2 3 4 5 Bien Ahora dime qué fue lo primero que viste ¿Qué viste? Las constelaciones o las estrellas Los ojos de pescado O el rostro de una chica El rostro de una chica Listo Bien El rostro de una chica Listo Y finalmente Espérame Listo Ya tengo tus resultados ¿También? Entonces ahora es momento de decírtelos Bueno La primera parte Y las primeras preguntas Que tú respondiste Pues salió como Pues salió como En definitiva Tienes un alma Un alma Una profesión Una personalidad Me gusta decir más como alma Una personalidad De artista Listo Artista Pero no necesariamente Un artista Del que pinta Del que canta Puede ser también un artista En cuestión de Ser escritor Ser profesor quizás de artes O profesora de artes En enseñar el arte Listo Te sale como Eres una persona bastante creativa Con mucha imaginación Listo Expresas tus sentimientos A través del arte O tus creaciones Por eso Sueles como Quizás Guiarte En lo que ves En lo que escuchas En lo que sientes Y plasmarlo Y te sale bastante bien Eres una persona Altamente sensible Y muy empática Con quienes la rodean También el arte También puede encontrarse Como En el arte De sanar En el arte de cuidar En el arte En general Como de vivir ¿Listo? Hay muchas vocaciones Que aplican el arte De maneras que Muy pocas veces Logramos ver ¿Listo? Entonces En la primera imagen Que escogiste Te salió O sea En esta de aquí En la primera imagen En esta de aquí En la primera imagen Que te Te salió Te salió Como de tipo artístico Junto con la social Es decir Que eres un buen diseñador De ideas De ideas Y aparte de eso Serías un Bueno Una buena maestra Porque eres alguien Que corrige justamente Y enseña con ese tacto O esa sensibilidad ¿Vale? Con mucha sensibilidad Enseñas ¿Listo? También En la primera mandala Que escogiste Sale como que Bueno Si escogiste la mandala Azul Claramente Te sale que Estás dirigido Hacia una carrera Con éxito Y tendrás Un buen estatus Por decirlo así En la sociedad O sea Tendrás Algo importante Que hacer Para la sociedad ¿Listo? Y sabrás que Detrás del esfuerzo Que hoy haces Viene el éxito Del mañana ¿Listo? Si también Bueno Por lo tanto Para aquellas personitas Que escogieron quizás La mandala De color rojo También sale como que El enfoque en sus vidas Es Un enfoque más como En el amor En cuidar En prestar atención A los pequeños detalles En ese romanticismo Por la vida ¿Listo? Bueno Si Viste primero el rostro Si en la última imagen En esta de acá Viste primero El rostro Si escogiste el rostro Se supone que eres Una persona Que se deja llevar Que tiene pensamientos Muy revolucionarios ¿Vale? A ver Déjame ver Que más te sale Sale que Eres una persona Muy sabia Y aprende De los errores Eso la verdad Te va a ayudar A mantenerte En cualquier carrera Y ser persistente ¿Listo? Eso sería todo Por hoy Aquí te tengo Como tu hojita De resultados ¿Listo? Para que La tengas Y la guardes Muy bien También Según los objetos Digamos Si escogiste la lupa Eres una persona Pues que le gusta Mirar con detalle Las cosas Una persona Observadora Que tiene mucha paciencia Y espera A ver qué sucede Si por el contrario Escogiste El catalejo O el calidoscopio Eres una persona Llena Como de aventura De explorar De ver Que hay más allá Y por lo tanto También eres Como una persona Que siempre está Como en espera De que algo nuevo pase Si escogiste Esta jeringa Y pues Las pastas En el caso De la jeringa Pues eres una persona Que realmente Enfrenta Los miedos De una forma Un poco más Fácil Entonces se deja chuzar Literal por la jeringa En cambio Las pastas Te gusta un proceso Más lento Pero seguro Y eso está bien ¿Listo? Son lecturas generales Ya sabes No es como que Todos O todas las personas Tengan la misma personalidad O esto aplique para todos Pero si hay algo General ¿Listo? Espero que Te haya gustado Este test de personalidad En cuanto a tu vocación O profesión Y te hayas ayudado Mucho, mucho, mucho Bueno Se me olvidó decirte Para las profesiones Que puedes aplicar Son las siguientes Artista Danza Ah no Danza contemporánea Puedes aplicar Maestro O maestra Periodista Parte de su diseñador De interiores Diseñador de modas Diseñador gráfico También puedes aplicar También puedes aplicar Para filósofo También puedes Son muchas carreras La verdad Pero todas Van como guiadas En ese sentido Como de Buscar Investigar cosas Relacionadas A la vida ¿Bien? ¿Listo? Espero que te haya gustado mucho Esta parte del test Y nos vemos pronto Hola chicos Ay eso suena duro Hola chicos Hola chicas Bueno espero que les haya gustado mucho El final Del test Que se hayan logrado distraer Que se hayan logrado relajar Con mi soft spoken Hace rato no ha sido soft spoken Y nada Si les gustó El video De hoy Pues Suscríbanse Al canal Denle like al video Y si llegaron hasta Esta parte De aquí del video Pueden comentar De pronto Pueden comentar Un emoji De osito Un emoji De osito Como este osito Rosado de acá ¿Listo? Entonces pueden comentar Un emoji de osito Yo los estaré saludando En un próximo video También quiero dedicarle Un saludo muy lindo A Jenny Páez Una chica muy bella Que me saludó Y me pedió una foto La vez pasada Así que Aquí está tu saludo hermosa Gracias por acercarte Y hablarme Besitos Y nos vemos En un próximo próximo video